Final del capítulo segundo, versículo 25. Un poco fuera de contexto, dice que los dos, Adán y Eva, estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. E interviene en el capítulo 3 el nuevo personaje que es la serpiente. Hay quien cree que no solamente están divididos los relatos así, porque hay un primer relato, capítulo 2, desde el versículo 4b, un segundo relato en el capítulo 3. Sino que además, a lo largo de todos estos versículos, se han ido fundiendo, fusionando diversos relatos. Se han intentado descubrir aquí dos, hay quien ha llegado a distinguir tres. Como un ejemplo de esta distinción de relatos, porque es importante para la lectura, vamos a intentar leerlo según esta propuesta. En estos dos capítulos, no solamente dos y tres, cada uno un relato de por sí, sino en el dos y en el tres, se han fundido dos relatos independientes. Y tendríamos así, un primer relato, que sería el relato que llamaríamos A. Es importante que lo leamos, al menos una vez, porque si no podemos estar refiriéndonos a este tema del paraíso, y muchísimos lo tienen solamente así, en el trasfondo, en su subconsciente. Esto no es ninguna afirmación en contra de ustedes, porque esto es una experiencia constante. Al hablar de este tema, era, y más de una vez todavía es, bastante normal el caso de alguien que preguntaba, por favor, esto de la manzanita no me lo toque. Si hubiera leído vería que la manzanita, no hay por qué tocarla, porque no está ahí, no está. Quiere decir que muchísima gente habla de esto, pues, de lo que le ha quedado, en el inconsciente, en el subconsciente. Pero no partiendo de lo que está. Ahora, quizá una observación, yo comprendo de sobra que este estudio sobre un texto es mucho menos entretenido. Quiero decir que este es un estudio más cautivo. Uno que estudia textos antiguos, pues es un esclavo. Y hoy nosotros tenemos que hacer que el texto, primero nos domine, para que después el texto lo podamos dinamizar. Por tanto, hoy no es hablar de lo que a mí se me ocurre, o lo que a mí me parece, o lo que yo quisiera que es. Estamos intentando dinamizar, es decir, hacer actual. Por tanto, no es sólo el estudio de alguien que busca el significado de palabras antiguas, sino el que, el estudio, el intento de quien quiera hacer que este texto hoy signifique algo para nosotros. Por eso lo leemos. Y el primer relato sería más o menos así. Los voy a separar para que os deis cuenta mejor de cómo pudieron haber sido. No es más que una hipótesis. Estos dos textos, estas dos tradiciones, antes de ser fusionadas en el relato único que tenemos hoy en el libro del Génesis. El día en que hizo el Señor Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices al viento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dijo luego el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el Señor le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y se hacen los dos una sola carne. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Este es el primer relato. Y el segundo relato. El Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles delictosos a la vista, buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. El uno se llama Pizón. Es el que rodea todo el país de Jabilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentran el Bedelio y el Ónice. El segundo río se llama Guijón. Es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris. Es el que corre al oriente de Azur. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles? Este relato ya lo conocéis. Pero lo que quizá no tengáis ocasión de escuchar nunca, a no ser que usted sea una persona que esté instalada como yo, es escuchar esto en su lengua propia. Cuando escucháis los relatos, o cuando nosotros leemos los mitos antiguos, más de una vez le estamos diciendo, ¿qué es lo que querrá decir esa gente con este lenguaje? Por ejemplo, leemos un mito sumerio, acádico, o de los indios, de donde sea. Y nos dicen, vamos a mirar, ¿qué es lo que nos dicen? Y resulta que en las traducciones se ha perdido una cantidad tremenda de lo que podía haber estado allí, no solamente como concepto que puede ser traducido, sino además como juego de palabra o como alusión. Bueno, ¿sabéis de sobra lo difícil que es leer o traducir un chiste? Cuando hay gente que está estudiando una lengua, yo lo he visto con muchísima gente española que estudia inglés, y se pone a explicarle a un inglés que lo que ha dicho es, que en realidad en castellano, sí que es usted, es que esta palabra, yo diría, a mí usted lo tiene sin cuidado, por más que se lo explique, no lo pilla, ¿no? Esto, o lo capta con todo lo que es la entonación, así la intención que se revela en el tono de voz, en el juego de las palabras. Bueno, pues nada más que como ejemplo de lo que debería ser siempre el análisis de uno de estos relatos antiguos, un esfuerzo por acercarnos a lo que propiamente, no sólo el sentido de las palabras, el significado, sino el mismo texto. Fijaos pues, esto, de Han-Nahás, allá Arum. Imposible perder esta resonancia, porque, y los dos estaban, ¿cómo estaban? Arumim. Y la serpiente, ¿qué es? Arum. Cuídame las palabras. Ellos estaban... Arumim. Y la serpiente se dice... Perdón, la serpiente, la astucia, ¿qué era la astucia? La serpiente, la astucia. La serpiente era Arum, astuta. Es imposible, pues, no haber aquí una relación entre estas dos cosas. Así que íbamos aquí, ya si lo leo un poquillo seguido por no cansaros, pero es para que escucháis esta lengua fantástica. Luego veremos cómo es fantástica la modificación que hace. Patomera Isha, elanahás, mi fríedz a hagan no gel, un mi fríedz a serveto hagan, amar Elohim, lotochlum min meynum, velotige hubo, pente mutum, coayomera agnahás, elanahíxá, lo mot temutein. Yodá, yodea Elohim, y vellom, ochlejen min meynum, venifkejú, enejen, vez halliten que Elohim, yodeé tof barra. Paterea Isha, ki tof haet, lemajal, vejitabahu, leenayim, benekmat haet, lehaskil, vatikajmipro, vatojal, bati tengam leiz, zah, inmach, vatojal. Bati pakarna eneix negem, bade de hu, ki erumim gen, bati feru, alez teana, bade azulajem jagorot. Bade izme hu, et kol adonai Elohim, mitzalej bagan lehrua jajon, bati abe adambe isto, mipne adonai Elohim, betoj et agan. Lo que quería leeros era, esto no es un lenguaje de esos que se escribe simplemente a punta de cuña, no es un lenguaje puniforme que hoy por hoy nosotros no podamos entender. Aquí hay un lenguaje, diríamos, civilizado. Hay un modo de escribir intencionado cuyas modalidades nosotros todavía hoy afortunadamente podemos percibir gracias a la resurrección de esta lengua en nuestros días. Hoy esta es una narración o un relato que nosotros no necesitamos como sacar de la sombra o del polvo del pasado. Es un relato que todavía en su lenguaje propio sigue impresionando por sus métodos propios de dramaticidad, de expresión. Estábamos con este segundo relato y decíamos que iba hasta el versículo 17, le dice, le llamó, oyeron el ruido de los pasos del Señor Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues el Señor Dios a la mujer, ¿Por qué lo has hecho? Me asinta, dice el texto propio. Y contestó la mujer, La serpiente me sedujo y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas, entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañaz. A la mujer le dijo, Tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo, Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Ahora meteríamos el versículo 25, que estaba ahí, que hablaba también de la desnudez, y, perdón, eso estoy yo confiniendo. Es que esto lo... Se repetía. Dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó el Señor Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén, querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. Este es un relato, como veis, que intenta salvar, de alguna manera, la independencia de las tradiciones en las que probablemente se funda este relato. En realidad, este modo de buscar tradiciones distintas, que luego fueron fusionadas, lleva, pues, a una división bastante artificial del texto que nosotros poseemos hoy día. Por eso, muchísimo mejor, es otro modo de enfocar este relato. Buscar lo que se llamarían así, contextos narrativos. Imaginad que vosotros, o cualquiera de nosotros, nosotros tenemos que hacer hoy, por ejemplo, como un resumen de lo que es, os voy a poner un ejemplo cristiano, no porque no valore cualquier otro ejemplo, pero porque está más cerca de todo eso. Uno tiene que exponer hoy qué es Jesús para el hombre de hoy, Jesucristo. Y uno puede tomar lo que es Jesucristo dentro del Evangelio, lo que fue para los mártires cristianos, lo que fue para los teólogos medievales, lo que fue para el Vaticano II, lo que es para un muchacho al que hoy se le hace esta pregunta. Fusiona todos esos datos y hace como una síntesis de lo que ha sido Jesucristo para la humanidad en veinte siglos. En vez de hacer esto, puede hacer otra cosa, situarse él mismo en diversos contextos. Entonces, no intenta hacer como una síntesis, un mosaico, sino que intenta, a partir de diversas experiencias que él de alguna manera ha incorporado, sin referimiento, sin referirse expresamente a ellas, dar una visión global. Entonces puede decir, Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, que es fortaleza de toda persona que cree en Él, luz de toda nuestra comprensión de la realidad de hoy, es siempre una fuerza que nos impulsa a mirar con un sentido positivo la realidad en que vivimos. Yo no lo he dido para nada ni a los mártires, ni a los teólogos medievales, ni al Vaticano II, pero desde diversos contextos he intentado dar una visión global. Entonces, este es el modo, diríamos así, más inteligente. Hay personas que constantemente tienen que estar refiriéndose a sus fuentes. Dicen, porque como dice el Evangelio de San Mateo, o como dijo San Agustín, o como dijo Santo Tomás, como afirmó Pablo VI, están citando sus fuentes, incluso incorporan palabras a su propio discurso. Otro modo más inteligente es, teniendo el contexto de toda esta realidad compleja, no ir citando, sobre todo no ir citando vulgaridades, sino dar una visión completa a partir de diversos contextos. Se podría decir que esta es la forma de acercarnos nosotros hoy a este texto. Darnos cuenta de que esta persona, la que sea, que ha escrito este relato, estaba plenamente situada en el contexto de todo lo que en su momento, cuando él escribe, se podía decir sobre el origen de la humanidad, o sobre lo que nosotros llamaríamos el drama humano. No cita sus fuentes, ni siquiera, no las cita por nombre, es claro, porque en aquel tiempo no se citaba, pero tampoco las cita en su cita material de palabras, pero él situado, en este mundo, que conoce de sobra, va haciendo su composición para la finalidad que le interesa dentro de la historia más amplia que le está escribiendo. Bien, hablando así de contextos, entonces no busquemos decir esto es cananeo, esto es mesopotámico, esto es egipto, esto está igual, es cierto que está, pero está de esta manera, está como si dijéramos con una palabra un poco vulgar, digerido, está integrado en una narración más amplia. Ahora, el problema de la lectura de estos textos está en que cuando queremos decir cómo nos acercamos a esto que se narra aquí, verdaderamente esto es un relato de algo que sucedió, lo que se llama ahí una lectura realista, realista en el sentido de que se considera que puesto que esta es la historia del pueblo de Israel, la historia empieza desde el capítulo primero, versículo primero del Génesis, y va hasta el capítulo último, versículo último del Apocalipsis, y todo esto se considera bajo este prisma, este es el relato verídico, por tanto creíble de la historia de la humanidad con su Dios. Realmente a nosotros hoy nos parece imposible que haya personas que lean así, pero no es tan imposible cuando por muchísimo tiempo se leyó así de esta manera. Se lee así cuando se hace de esto un relato de historia más, cuando se cree que es tan histórico como que el rey David conquistó Jerusalén y allí estableció su trono, como que un buen día Dios paseaba por el jardín y Moisés y Adán oyó sus pasos. Lo mismo cuando aquí se intenta ante todo leer una enseñanza teológica con aquella visión corta que desde luego está más que superada por todos nosotros y que simplemente enuncio de los que decían todo lo que la Biblia nos enseña en el campo de conocimiento del mundo, uno, en el campo de la historia, dos, en el campo de la moral, tres, y de la fe, cuatro, tenemos que creerlo a pie juntillas. Entonces aquí se dice que una serpiente habló, una serpiente habló. Si se dice que el hombre y la mujer primera comió, o el hombre y la mujer primera comieron. Que si se dice que la mujer salió de la costilla del varón, pues ya. Hubo un tiempo en que estas cosas ya poco a poco se fueron como dejando así en segundo lugar, pero todavía se seguía diciendo, si se dice que la mujer tiene que dar a luz a sus hijos con dolor, tiene que dar a luz a sus hijos con dolor. Gracias a Dios en este curso no hay necesidad de ir explicando cómo todo esto es una visión achatada, poco inteligente. Se propondría en cambio una lectura que puede tener muchos nombres distintos. Vamos a llamarlo dentro del curso que estáis haciendo una lectura mitológica. Mitológica en el sentido propio de lectura de un relato antiguo en el que básicamente hay estos elementos. Una contradicción, por tanto, una lucha de opuestos, y luego una búsqueda progresiva de una solución o integración o complementarización de estos elementos supuestos. Por tanto, un relato que básicamente es un relato dramático o un relato crítico y un relato integrador explicativo. Sería la definición que dio, como sabéis de sobra, el que aplicó el método este de lectura mitológica Levi-Strauss o Levi-Strauss como se quiera decir. Se propone pues que nosotros hagamos de esta narración o de este relato que ya hemos salvado así en su integración porque como digo ya no vamos a volver a decir esto es de uno y esto es de otro. Lo tomamos en su totalidad desde diversos contextos narrativos este autor hace una síntesis que le vale para la finalidad de la historia más amplia que les persigue. Entonces, sin meternos en muchos problemas de estos métodos concretos científicos de lectura pues, buscando también una forma rápida de clarificarlo propondríamos una lectura que fuera no lineal. ¿Sabe lo que es una lectura lineal? La que empieza aquí pues la serpiente era el más astuto y allí estaban los hombres y Dios les dijo no comáis y la serpiente dijo es una lectura lineal. Pues, pondríamos una lectura en profundidad o verticalidad como se puede decir a veces hacer una cala son todas expresiones metafóricas son expresiones mitológicas también porque ¿quién va a hacer una cala en un texto? Pero es una forma de aplicar una dimensión o una experiencia de la vida normal a una realidad que de otra forma pues a nosotros se nos queda simplemente en el lenguaje etéreo en la ideología o descubrir las señales partiendo del final por tanto leyendo el final de la historia para ver a dónde va todo esto que es lo que nosotros muchísimas veces quisiéramos saber qué es lo que es y hacemos una experiencia de lectura a partir del final con una explicación gráfica que no es muy técnica pero que puede explicar una lectura imaginaos que esto es una página una página de una partitura musical y todos hasta los que no seamos especialistas sabemos que en la parte de una musical hay muchas líneas muchísimas pues hay violines y hay violoncelos y hay trompetas y hay y cada línea corresponde a una parte determinada de la orquesta por ejemplo violín primero y violín segundo y violoncelo primero y tal y tal y aquí la voz del coro imaginaos que le damos una partitura de estas a un señor que no sabe leer la música y empieza a leer por aquí y llega aquí y dice empieza aquí otra vez y esto también y aquí nada entonces aquí sigue esto y esto también se parece muchísimo y lo que canta este no entiende hombre no leas así linealmente lee verticalmente lee este compás con este con este con este con este con este y este con este eso se lee de arriba abajo tenía yo un hermano aquí en esta casa que era muy salado un andalústico una imaginación bárbaro si me hubiera visto cosa igual agarraba este libro y leía en castellano del revés leyendo el hebreo hacía falta tener la imaginación que tenía pero hombre no ves tú ahí si ahí dice no lo lees leía del revés pero leía en castellano del revés el hebreo algo grande pues de igual forma ya decía ya decía esto Cervantes decía que hay muchísima gente que parece que ven los tapices flamencos pero por el revés es con lo que les pasa a los que tienen que leer una obra de arte en una traducción leen el entramado leen la idea pero no logran bueno entonces si leyéramos así verticalmente claro tendríamos que ir buscando ahora cuáles son las señales como decís en el curso cuáles son los motivos dominantes a dónde va todo esto como decía que nos llevaría muchísimo tiempo vamos a partir del final y veréis como nos lo explica dice del suelo eres polvo y al polvo tornarás uno que está acostumbrado un poco a la lectura de estos textos dice ah, esto es una etiología es decir esto es una explicación popular mitológica de una realidad comprobada la persona después de su muerte al cabo de unos años no es más que un poquillo de polvo pensad que estamos en aquel país donde las tierras son generalmente secas entonces dice uno y si esto no fuera más que un relato etiológico sobre la condición digamos así miserable de la vida humana que termina desintegrando sin nada en un montoncito de polvo ¿y esto por qué? porque del polvo salió fíjate que estoy leyendo del reverso ah, quiere decir que cuando uno muere vuelve al sitio del que salió esto ya es un pequeño problema ¿y la vida del hombre qué es? con el sudor de tu rostro comerás el pan y la tierra la tierra es pobre no produce más que espinas y abrojos aunque no volvamos a la dualidad de relatos pensar que aquí los escenarios a veces cambian en el oriente junto al escenario idealizado del jardín regado lo más frecuente es el escenario de la estepa en la que prácticamente no hay más que cuatro matorrales así que tendríamos dos escenarios bastante constantes aquí el escenario del agricultor que cultiva su huerto el escenario del beduino que no encuentra en el desierto prácticamente más que cuatro arbustos secos que le sirven para encender el fuego espinas y abrojos se producirán todos los días de tu vida la tierra está maldita para sacar de ella el alimento tierra espera un momento tierra adamá adamá esto me está recordando a mí algo adamá adam la tierra la tierra maldita porque has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer y ahora he terminado con el varón y ahora la mujer dominada por el varón la que real es esto en aquellos países todavía hoy y sin embargo la mujer busca al varón y en el momento máximo de su exaltación como mujer en cuanto que en ese momento pues está haciendo realidad en la forma de lo posible esa equiparación con Dios en el momento de ser claro le llamó jabá eva la madre de la vida y sin embargo ese momento glorioso está rodeado de un máximo dolor yo una vez le pregunté a mi madre que como son estos dolores pues solo faltaba que los quiere y me dijo la pobre como de caballo me acuerdo siempre porque a fuerza de oír en la Biblia como dolores de parto son los dolores típicos son dolores como de caballo tuvo ocho hijos tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos este hombre está diciendo aquí aquí hay algo que no va no va que el hombre toda su vida se la pase trabajando para sacar cuatro hierbajos de la tierra termine su vida volviendo a la tierra y la mujer que en su momento máximo diríamos de exaltación como creadora de la vida tenga que sufrir unos dolores que son típicos que hay algo que no va y por buscar cosas que no van el animal más listo es el animal más indefenso o el animal más listo es el animal más despreciable además este animal que por un lado causa miedo y por otro lado fascina pensad que de fondo claro ahora están resonando todos esos contextos que os decía el culto de la serpiente el tema del dragón y entonces leyendo así desde el final no tendríamos nosotros la clave de todo este relato y quiere decir que no se trata de describir lo que sucedió antes de que comenzara a rodar la humanidad sino que el punto de partida de este relato es lo que experimenta el autor en su tiempo y que nosotros hoy llamaríamos la frustración es decir el sentido de incomprensibilidad que presenta nuestro existencia uniendo que no se debería unir porque son dos tradiciones diferentes pero dentro de la Biblia finalmente han recibido un tratamiento ya global resulta que el mundo según el capítulo primero sale del caos y este autor nos viene a decir yo no sé de qué caos salió porque en realidad la vida falla por algún lado aquí hay algo que no va algo que no falle para nosotros hoy esta constatación se termina con una consideración un poco filosófica que la vida es así es que la vida es así que es lo que le decimos hoy nosotros a alguien que sufre sea una de estas enfermedades tremendas que a todos nos asusta casi nos sigue asustando hasta nombrarlas o sea por ejemplo un accidente una gran catástrofe decimos pues es así mira tú las placas tectónicas de vez en cuando se sublevan y pasa eso un terremoto una casa la vida es así para un hombre de la mentalidad bíblica esa afirmación no valía no valía diríamos que hasta porque en su configuración mental esto no entra ¿sabéis cómo este hombre que escribía o esta mujer estas personas que escribían en esta lengua hasta el día de hoy son bastante duros es decir son difíciles para expresar lo que nosotros de modo preferente por una mentalización distinta de origen mediterráneo griego expresamos con gran facilidad las cosas son así pero este hombre no tiene no tiene ni la posibilidad de expresar el presente entonces él vive constantemente en un juego que podríamos expresar hasta por la peculiaridad del verbo en esta lengua nosotros tenemos el presente que es la reflexión filosófica y ellos tienen que cambiar un pasado y un futuro y el presente pues el presente o viene de aquí o el presente va hacia aquí quiere decir que todo acontecimiento dentro del mundo de pensamiento del pueblo de Israel se ve como resultado de algo que fue o se ve como canuncio de algo que va a suceder no se queda en el presente tal cual porque no es el suyo un horizonte de pensamiento cerrado sino que es un pensamiento que se refiere a la realidad como consecuencia de algo que sucedió como anuncio de algo que va a pasar entonces el pensamiento como luego veremos en una de las explicaciones si esto hoy día es así es que algo le ha hecho ser así y entonces la explicación es una explicación de por qué la vida humana es de esta forma precaria o es de esta forma síntoma o signo más bien resultado de una frustración las cosas no pueden ser así porque son así son así hoy día porque algo les hizo ser de esta forma bien antes de meternos en las explicaciones por seguir el esquema que os he presentado vamos a identificar algunos de estos que podríamos llamar así o de estas que podríamos llamar señales o mitemas el punto de partida vamos a ir un poco es que veo que nos estamos a alargar en estas consideraciones el punto de partida es un punto un punto de partida que nos vamos a dar un punto de partida